Oscar, güey. Ah, no. No manches. Porque ni yo compita. Ah, no, pues sí. Gracias. Gracias. ¿Cuánto cuesta tu garrafón, güey? ¿Cuál garrafón? ¿Cuál garrafón? El de la fiesta, el garrafón antro. 4.50. Comprando con él. ¿Cuánto? 4.50 comprando con él. ¿4.50? Lo garrafón por cien barros, compa. Ay, no, lo maté. No está ni un tiro, le di al hijo de su hijo. Qué mal, adentro. No hay un gallo, el guismo, pues. Con sus armes. Yo un guismo. Fue re mal ahorita el hijo de su pinche. Muy gallico, pues ahorita. Yo creo que ya le ha regañado. Un gordo, un gordo atrás del tanque. Un gordo pasando cuenta atrás del tanque. Le di kille. Maté pinche, brainless. No tiene cerebro. Los compas no ponen el control. Mataron a alguien de ahí todavía. ¿Me mataste? Baby, compa. Ahí anda, compa. Ahí, ahí tiene, anda el hotel. Me mata. Con todo ese rewind, te digo. No, estoy muy riquísimo. Uf, está un carro exportado. Me costó mucha ayuda. ¿Somos aquí? ¿Tres? ¿Cuatro? Sí, güey, pero... Lo estaban matando, cabrón. Sí, sí. Estici, lo traigo en la tienda, el perro. Sabía que ibas a venir por andamios, Estici. No tenemos suficiente, ¿vale? Tiro tanco. Ay, qué bueno que hay compas. No, mancha, ¿sabía dónde estaba el chino, japonés, lo que sea? ¡Epa, madre! ¡Eh! Muerto, muerto, muerto. Sorry, man. Se me cayó el monito. Me cansó. ¡Sortales, compa! No, no, no. No, estoy mirando por todo el tiempo. Yo ahí vi. No manches. Raidero. Yo tengo que encendiar a la vez. Ah, me mata el más tonto. ¿Otra vez? No está tan tonto. Aparentemente no, ¿no? Puto gordo, me mata el Fallen, que es el más tonto. Ya le llevaba a 16. 15. Este pendejo es la compa. No manches, un sonrador. Un sonrador, un sonrador. Es copiat. Es tic, no traes nada, ticpá. vergüenza que dar nada más jaja me llegué a la espalda campero que ya se volvió el cc oh mami es que soy una vacuna saco esta es de a este borde pendejo cuarto cuarto adentro marca el fonado si efectivamente los cárceles se fue difícil y si para hacer van no van a poder abajo del 1 13 16 no lo más yo le puse una chinga